Hola que tal amigos sean bienvenidos a un audio de Charly Navarro, hoy estamos en la Nascar El día de hoy me encuentro en el óvalo, un pequeño autódromo aquí en Aguascalientes, muy cercanito al aeropuerto y bueno me regalaron unos pases para la Nascar que para serles honesto yo tenía otra idea o algo mucho más chingón de la Nascar estamos aquí hasta abajo, ahí se ve todo el público pero para serles honesto no veo cuches tan impresionantes o sea si van rápido pero no lo sé chicos 30 vueltas o más de esto no, no sé en realidad creo que no es tan tan lo mío déjenles, hay unas tomitas de los autos para que vean más o menos de que les estoy hablando aquí en Aguascalientes está un lado del aeropuerto y ahí vienen de nuevo ya se andan deshaciendo vaya que se andan desarmando estos autos no sé, no estamos cerca más en realidad no sé de qué año sean ni qué modelos nuestra carrera está nuevamente neutralizada para serles honestos creo que son 30 vueltas no sé en qué vuelta vamos porque me quedé allá afuera pues con los patrocinios acá Telcel, Monster ganándome premios de esos esos cilindros y cosillas pero se ve interesante de hecho estos cuches no sé que tan viejos son porque veo que se van desarmando hace rato se cayó un cofre de fibra de vidrio pero bueno veamos ahorita qué onda ahorita van bastante despacio no sé en qué dinámica estén se van cayendo a pedazos o sea ese último se va deshaciendo por favor en fin está bueno como para echarte aquí tus chelas el sol no está tan castigador como en otros días y desconozco los precios de aquí en realidad estoy aquí porque un amigo compró una camioneta Jack esta marca china tan polémica la cual vamos a hacer videitos vamos a hacer reseña ya nada más que se la entreguen vamos y la grabamos pero especial agradecimiento a mi amigo y suscriptor Daniel Argueta por estos pases mi amigo trabaja en fin de semana no pudo venir y me dijo Charlie Navarro son para ti disfrútalos como si yo estuviera ahí contigo y pues aquí estamos a recta final dicen lo que vamos a pagar Adonso Salinas con la camioneta Crystal 14 como ustedes lo pueden apreciar de miles aficionados no se abre el espacio para que pueda probar el trazado interior. ¡No, ahora se van en chinga! O sea, de la nada se tornó bueno el evento. ¡Mira, mira, mira! Amigos, ahora sí viene la chingón. Esta sí es la carrera chida. La otra era de unas trucks medio chafitas, pero esta está de huevos. ¡No, ahora sí! ¡No, ahora sí! ¡No, ahora sí! ¡No, ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!